Hola, bienvenidos a un video más de Saline Gaming, en esta ocasión quiero hablarles sobre una guía del juego Outriders. Antes de comenzar les recuerdo que publico videos todas las semanas, así que asegúrate de suscribirte para más guías, noticias, cruceos y directos sobre Outriders. Se accedió con la miniatura, su gente terminó aquí. Outriders 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 Outriders